En Michoacán mejoramos las condiciones para estudiar con Mi Nueva Aula y en las regiones que se mantuvieron cooptadas, hemos reestructurado el tejido social a través de comunidad y modelo. Además, acercamos los servicios médicos a quienes más lo necesitan con Médico en tu Casa y con Sia Alimenta brindamos apoyo a nuestros adultos mayores. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Viernes 19 de mayo del 2017. Secuestro a periodista en Nueva Italia, Michoacán. Pide Segoff prudencia a medios ante secuestro de periodista. Por distracciones de gobierno, se recrudece la violencia en Michoacán. Wilfrido Lázaro. Seido atrae el caso de los 22 detenidos ayer en Tierra Caliente, mismos que provocaron los bloqueos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Bueno, el director del Canal 4 de la Televisora de Nueva Italia, Salvador Adame Prado, habría sido levantado este jueves por la mañana en dicha población por un comando de civiles armados. De acuerdo con los escasos datos con los que se cuenta, el hecho ocurrió a plena luz del día en la avenida Lázaro Cárdenas de dicha población. Adame ya había comentado en días recientes con sus familiares y allegados algunas llamadas intimidatorias de gente desconocida. La Procuraduría General de Justicia del Estado ha tomado cartas en el asunto y ha iniciado las investigaciones del caso. Por su parte, el secretario de Gobierno pide prudencia a los medios ante este hecho. El detalle de esta información con nuestra compañera Yasmín Ferreira. El gobierno del Estado pidió prudencia y estricta reserva en el manejo mediático respecto a la desaparición del comunicador Salvador Adame en la región de Tierra Caliente y así reducir, poner en riesgo su vida. El secretario general de Gobierno, Adrián López Solís, advirtió que tanta estridencia en los medios de comunicación, aunque es entendible en el gremio, pone aún más en peligro la vida de Salvador y las investigaciones del caso. La privación ilegal de la libertad del periodista es un asunto de estricta reserva, catalogó el funcionario estatal. En entrevista aseguró que el Estado está obligado a resolver este y cualquier otra situación de posible secuestro. Es por ello que la Unidad Especializada contra el Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado ya se hace cargo de las investigaciones para dar con el paradero de Salvador Adame, propietario de la televisora local en Mújica, Canal 6. El secretario lamentó lo ocurrido, pero se comprometió a agotar todos los recursos para poner a salvo a Salvador Adame. Yasmín Ferreira, Respuesta. Y por distracciones del gobierno se recrudece la violencia en Michoacán, considera Wilfrido Lázaro. Y la información la tenemos con nuestra compañera Alejandra Martínez. La distracción del gobierno del Estado por perseguir intereses políticos personales ha ocasionado el recreducimiento de la violencia en Michoacán, afirmó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Wilfrido Lázaro Medina. El representante popular dijo que los hechos suscitados en las últimas fechas dejan en total evidencia que la Administración silvanista se ha distraído y soltado el tema de la seguridad. Lázaro Medina lamentó que los delincuentes permanezcan en la completa impunidad debido a que las autoridades encargadas de detener a los delincuentes y presentarlos ante las autoridades no han realizado su labor, lo que permite el incremento de la violencia. En ese contexto, lamentó que la percepción del Estado permanezca tan cruda y los hechos que se presentaron este jueves negro con la ejecución de siete jornaleros, el asesinato del progenitor de una diputada local, los narcobloqueos y el secuestro de un periodista vengan a exhibir la falta de resultados de la estrategia de seguridad en la entidad. Por lo anterior, el representante popular consideró que el gobierno del Estado ha distraído sus baterías al proceso electoral en Puerta, donde Silvano Orioles tiene interés por contender por la presidencia de la República. Y siguiendo con este tema, déjeme decirle que, pues casi a seis meses del atentado que sufriera el alcalde de Buena Vista, bueno, pues está en plena impunidad. El detalle con Jessica Aguirre. A casi seis meses de sufrir un atentado, del cual salió ileso, Lorenzo Barajas Heredia, alcalde de Buena Vista, Michoacán, aún no ha sido requerido por la Procuraduría General de Justicia del Estado, afirmó el propio presidente municipal. Señaló que hasta ahora no ha tenido noticias y no le han dado a conocer absolutamente nada de cómo va la investigación de su atentado. Es más, indicó que no se ha entrevistado con el procurador Martín Godoy Castro y por ello su falta de confianza en la Procuraduría del Estado. Cabe destacar que el atentado sufrido fue registrado en noviembre de 2016 en Zapopan, Jalisco, en donde un grupo armado atacó a balazos con armas de grueso calibre el vehículo donde él transitaba el Edil de Buena Vista y del cual pudo salir ileso, pese a que la dirección de las balas eran directamente al copiloto. Refirió que no se ha dado la atención a su caso, pero que no duda del respaldo que pudiera darle el gobernador Silvano Orioles tras el llamado que hiciera el mandatario estatal de ayudar a los alcaldes que lleguen a tener amenazas por parte de organizaciones criminales. Por último, indicó que el gobierno del Estado le estará proporcionando un vehículo blindado que tanta falta les hace para moverse con mayor protección y seguridad tanto para él como para su familia, y no descartar el que seguir dando nombres de personajes delictivos si es que llegasen a amenazarlo. Jessica Aguirre, respuesta. Por su parte, el aceito atrae el caso de los 22 detenidos el día de ayer en Tierra Caliente, quienes provocaron los bloqueos carreteros. El detalle con Yasmín Ferreira. La detención de 22 presuntos criminales, acción de seguridad que provocó bloqueos carreteros y quema de vehículos en la Tierra Caliente el jueves. Es un caso que ya fue atraído por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, informó la delegada de la Procuraduría General de la República, Berta Paredes Garduño. Informó que aunque es un asunto que atendió la Procuraduría Estatal, la CEIDO determinó coadyuvar en las investigaciones. En entrevista, la funcionaria federal indicó que se indaga ya a qué célula criminal pertenecen los detenidos y quienes, por algunos momentos, causaron temor entre la población con los bloqueos y las quemas de vehículos en la Tierra Caliente. Sin embargo, aseguró que el grupo hasta ahora detectado con presencia en esa zona son los llamados Viagras, con quienes tiene disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación, mismo que ha tenido alguna intromisión en el Estado. Descartó que haya reportes de un posible resurgimiento de grupos de autodefensa. Refrendó el apoyo de la Federación al Estado en el combate a la delincuencia organizada. Yasmín Ferreira, Respuesta. Vamos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. ¿Qué tal, amigos? Muy buen viernes tengan todos ustedes. Aprovecho para desearles un excelente fin de semana. Bueno, pues en estas fechas estamos cumpliendo en Vox tres años de transmisión al aire. Y bueno, por supuesto, pues aprovechar este espacio para primero felicitar a todos los compañeros y reconocerles su trabajo, su esfuerzo. Todos los compañeros de las diferentes áreas técnicas, operativas e informativas de Vox, pues a nombre del Consejo de Administración, nuestro reconocimiento a su esfuerzo, a su lealtad, a su compromiso. La verdad es que más allá de que pueda sonar como un cliché, en realidad no lo es. Es sincero y genuino el comentario. Pues la verdad es que cualquier esfuerzo y sobre todo en medios de comunicación, pues sin el concurso de la gente que participe en ellos, pues es absolutamente imposible. Pero el otro gran sector al que hay que reconocerle, por supuesto, pues es a la audiencia. En este caso, el público radio escucha, que bueno, pues nos ha hecho favor de aceptarnos ahí en sus vehículos, en sus fuentes de trabajo, en sus domicilios, a través del internet, en prácticamente cualquier parte del mundo, aprovechando estas opciones que precisamente da la tecnología. En fin, tres años que, bueno, nos constituyen en la estación, pues prácticamente más joven de Morelia. Pero bueno, pues eso en el esfuerzo y el compromiso diario, pues tratar de equilibrar esa, entre comillas, novatez, digámoslo así, con justamente, pues este compromiso por entregar, pues un producto que, a juicio de quienes conformamos, pues el grupo de socios de Vox, pues pretendemos darle un sentido diferente a la Vox en este caso, porque es la visión que tenemos de los medios de comunicación, concretamente de la radio, sin duda el medio más noble de comunicación, precisamente la radio, pero que sin entrar en polémica y respetando posiciones y visiones de otros compañeros de nuestro primo gremio, pues nosotros creemos que la radio debe cumplir un papel mucho más trascendente, mucho más de profundidad que el simple entretenimiento, siendo esto desde luego importante, pero no puede ser, desde nuestro humilde punto de vista, pues que todo esté enfocado 100% justamente en este esquema de entretenimiento, de esparcimiento, que repito, siendo importante, no es lo medular, menos una sociedad que tiene tantos problemas, que tiene tantas, pues tantas lagunas por llenar en términos de profundidad de la información, de contenidos, de crítica, de señalamientos, la llamada radio hablada, que es con la que nos identificamos y que es la que pretendemos darle ese sello a Vox, no es nueva ciertamente en el país, hay esfuerzos muy importantes, sobre todo en la capital de la república, en nuestra ciudad, pues realmente si no hemos incursionado, pues en esta radio hablada, pues prácticamente hasta la llegada de Vox, con algunos esfuerzos por ahí, digamos, digamos, esporádicos de algunas noticias, de algunas empresas, pero ya como un concepto de empresa, de radio, de radio hablada, pues la verdad es que es la única estación Vox, por la que apostamos en ese sentido, es nuestra apuesta, es el compromiso que nosotros le vemos a la radio, es la visión que tenemos de ella, y bueno, pues solo el tiempo dirá si fue acertada nuestra apuesta o no, me parece que en estos tres años los primeros indicios empiezan a apuntar a que así fue, que sí es nuestra apuesta certera, modestia aparte, y bueno, pues conforme pasen los años, pretenderemos ir consolidando justamente esta visión que tenemos de lo que debe ser los medios de comunicación y en particular la radio. Es cuanto, muy buenas tardes. En más información, déjeme decirle que el sindicato del OAPAS pide la destitución del titular de esta dependencia. El detalle con nuestra compañera Carla Ayala. El sindicato de trabajadores del organismo operador de agua potable Alcantarillado y Sanamiento de Morelia argumentaron que el nombramiento del actual director Roberto Valenzuela es ilegal y que desde su llegado al puesto, el funcionario no ha sido claro con el manejo de las finanzas en rueda de prensa. El secretario exterior del sindicato, Sócrates Andrés Morales, informó que el director no presentó su declaración patrimonial y por eso fue inhabilitado por la Federación de Funciones Públicas entre septiembre del 2016 y marzo del 2017, según se establece en el registro de servidores públicos sancionados. Por lo anterior, señaló Sócrates Andrés que el director debió renunciar a su cargo, ya que todas las acciones que implementó en ese lapso quedan nulas ante la sanción que fue objeto por desacatar la ley. Asimismo, consideró Sócrates que los beneficios que tienen, así como el salario, son justos, si están comparados con el sueldo del director, quien gana mensualmente 90 mil pesos, de ahí que justificó positiva su labor de cuidar los intereses de la base trabajadora del organismo. Destacó que el sindicato capacita a los trabajadores continuamente sin costo para la paramunicipal. De igual forma, destacó el compromiso de la base sindical para con los usuarios, porque, a decir de Sócrates, son los primeros que llegan al trabajo y los últimos en irse, sin cobrar horas extras, siendo que los empleados tienen derecho a recibir la compensación. Le pareció sospechoso que hay recursos federales alrededor de 150 millones de pesos que llegaron y que no son reportados en la página de transparencia del OAPAS, como tampoco le gusta que haya contrataciones de personal de confianza y mandos medios, cuando a los medios de comunicación el director ha dicho que no hay presupuesto para pagar la nómina. En ese sentido, el secretario exterior consideró que las amenazas de despidos, las cuales hizo evidente Roberto Valenzuela en entrevistas pasadas, son parte de una estrategia terrorista. Carla Yala, respuesta. Y es necesario formar mayor número de investigadores ante rezago, así lo afirmó el rector de la Máxima Casa de Estudios, durante la inauguración del Tianguis de la Ciencia. El detalle con Teres de la Torre. Durante la inauguración del vigésimo séptimo Tianguis de la Ciencia, en que entre cientos stands y sedes escolares y proyectos científicos de la Universidad Michoacana han quedado a disposición de niños, adolescentes y familias para mostrar el quehacer de la institución, el rector Medardo Cerna González expuso la necesidad de mayor destino de presupuesto gubernamental a la ciencia, además de denunciar el rezago de investigadores que registra el país y el Estado. En la Plaza Centenario de Ciudad Universitaria, a donde le acompañó el secretario del ramo, José Luis Montañez Espinosa, el jefe Nicolaita dijo que esta falta de científicos es en todas las áreas. En México, debería haber más de 145 mil investigadores trabajando en universidades, en el sector productivo, en centros de investigación, aplicando el conocimiento para resolver problemas y solo hay la mitad de ellos. Por ello, Cerna González pronunció que es necesario que universidades, gobierno y sociedad hagan equipo y un mejor esfuerzo para contar con recurso humano, que es el principal recurso para el desarrollo en esta materia. Señaló que son varios los rezagos que hay en el ámbito científico de diferente naturaleza todas, pero esta es la más sentida. Definió que el tianguis de la ciencia de la Universidad Michoacana es el más importante de México e incluso ya es una tradición anual, gracias al esfuerzo de los Nicolaitas que lo han consolidado. A partir de las 9 horas de la mañana de este viernes y hasta las 17 horas del sábado, ha quedado abierta esta exposición Nicolaita a donde arribaron numerosos grupos escolares de diversos grados y planteles para observar los stands donde se exponen varios de los objetos de estudio y proyectos de investigación que llevan a cabo investigadores, profesores y estudiantes de la Casa de Hidalgo. Participa también el Instituto de Astrofísica de la UNAM, cuyo stand en las primeras horas fue uno de los más visitados, ya que ha montado telescopios a través de los cuales se pueden ver la luna y por separado el sol. Teresa de la Torre, respuesta. En más información, reconoce el Ayuntamiento inconformidad de algunos vecinos del Centro Histórico o sobre el cierre del mismo. El detalle con Carla Ayala. Vecinos de la calle Eduardo Ruiz se manifestaron en contra de la peatonalización que implementa el Ayuntamiento de Morelia porque les afecta en su vida diaria. Por eso, el municipio les ofreció lugares en el estacionamiento de la antigua central de autobuses. En entrevista, el secretario del Ayuntamiento, Jesús Ábalos Plata, comentó que el municipio desde hace un año ha trabajado en socializar el proyecto. Sin embargo, dijo entender que la molestia durará hasta que se adapten los morelianos. También consideró que la negativa de los vecinos se agrava por los tiempos prolongados de intervención de la obra, pues haya carreo y zonas que ni siquiera se puede caminar. No obstante, señaló, el avance es considerable. Carla Ayala, respuesta. Y mire, usted únicamente tiene un 30% de avance la remodelación de Seconexpo. El detalle con Jessica Aguirre. Pese a las obras de remodelación, se ha tenido gran afluencia de eventos en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Seconexpo, afirmó Oscar Celisilva, director general del Centro de Convenciones. Refirió que se espera cerrar con al menos 400 eventos realizados en 2017 en el Centro de Convenciones, así como una derrama económica de poco más de 20 millones en recursos, que fue lo obtenido el año pasado, aún con el hecho de que por las obras de remodelación no puedan utilizarse todos los salones. Indicó el director de Seconexpo que se llevó un 30% de avance en las obras de remodelación que integró la parte de desmantelamiento y ahora se están realizando los cimientos para levantar columnas y comenzar a realizar detalles de la obra y poder culminarla. Asimismo, señaló Oscar Celis que las obras van en tiempo y se espera terminarlo en la fecha que se tiene prevista. De igual forma, refirió que fueron alrededor de 90 millones en recurso que se utilizará en esta remodelación de alguno de los salones de Seconexpo. Cabe destacar que estas obras se hicieron para duplicar la capacidad de los salones que están en remodelación y con ello recibir congresos, convenciones y exposiciones con una mayor ofrencia de personas de la que tenían anteriormente. Además de que ahora se podrá contar con un equipo de vanguardia y más actualizado para cumplir con las necesidades que cada evento requiera. Estas remodelaciones permitirán que se realicen de dos a tres eventos continuos en los diferentes salones del centro de convenciones en donde además se tendrá más capacidad de recepción de personas. Jessica Aguirre, respuesta. En más información, las multas que realice el Instituto Electoral de Michoacán a partidos políticos irán directamente a proyectos de investigación. TN de la Torre nos da cuenta de ello. El monto que recaude el Instituto Electoral de Michoacán de las multas que aplique a partidos políticos irá de manera directa a impulsar programas relacionados con la innovación y la investigación científica para Michoacán que detonen su desarrollo y crecimiento, informó José Luis Montañez Espinosa, secretario de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico. Se trata, dijo, de un convenio que fue asignado el año pasado para tal fin entre el IEM y gobierno del estado a través de la CICDET, según explicó en entrevista, bajo la instrucción precisa del gobernador Silvanor Oles Conejo, de invertir ese dinero exclusivamente en proyectos que detonen el crecimiento, el desarrollo y relacionados con la innovación e investigación científica aplicada con enfoque regional y de pertinencia social. Al momento informó que el IEM ha hecho solo tres depósitos ocurridos en enero pasado que suman 12.144.000 pesos, que es la bolsa del recurso acumulado hasta ahora. El acuerdo, que data de 2016, establece que cada tres meses deberá el órgano electoral hacer depósito del dinero recabado por las sanciones cobrables a los partidos políticos. Advirtió el funcionario que ni un solo peso de estos recursos se va a destinar a gasto corriente, viáticos, pago de nómina o gastos de operación. Refirió que los proyectos a respaldar serán en todo el estado a identificar en cada región de acuerdo a la necesidad. Ello se hará a través de los comités regionales de ciencia y tecnología. Encaminados por región a un proyecto estratégico de investigación que vincule a varias instituciones de educación superior en este que permita detonar la economía, la productividad o resolver problemas medioambientales o sociales estratégicos. Cito algunos ejemplos de varios temas ya identificados regionalizados como en Tepalcatepec, donde según Montañés Espinosa se impulsará la resolución del ácaro plaga del limón, que es una plaga que ha hecho que los productores piran más de 10 mil toneladas del fruto al año. Teresa de la Torre, respuesta. Por otra parte, el día de hoy el gobernador del estado, Silvano Aureoles, entregó escrituras y vehículos a discapacitados. Y ahí estuvo Yasmín Ferreira. El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, se comprometió a atender a la población más vulnerable del estado luego de hacer entrega de 25 vehículos para transportar a personas con alguna discapacidad de varios municipios de la entidad. De esta manera, se erogaron 25 millones de pesos para la adquisición de dichos vehículos que fueron destinados a 25 municipios, además de que se entregaron también 136 escrituras a igual número de familias de varias colonias de la ciudad de Pátzcuaro. Se celebró que ahora esas familias tengan certeza jurídica sobre sus propiedades. El mandatario se comprometió también a ayudar a los municipios con ambulancias y vehículos para realizar las actividades del personal de los DIF municipales. El mandatario estatal reiteró su compromiso de cumplir sus promesas con este sector de la población para ir logrando una política de inclusión como la que impulsa su gobierno. Yasmín Ferreira, respuesta. Y lanza el Ayuntamiento de Morelia la convocatoria para la presea Amalia Solórzano. Carla Ayala con la información. La directora del Instituto de la Mujer Moreliana, María Eugenia Romero, anunció que la convocatoria para la condecoración de la presea Amalia Solórzano está abierta. En este año no se entregarán a conocidos ni esposas de gobernadores como en otras administraciones comentaron. Los profiles de las personas físicas es ser mayor de 30 años de edad y de nacionalidad mexicana, haberse distinguido de forma notoria y por demás excepcional por su actividad en el campo de las ciencias, artes, el deporte, a lo cívico y social y ser reconocida de calidad humana. Las instituciones públicas, privadas o personas morales deben estar legalmente constituidas y contar con muestras evidentes de haber realizado reconocidas y sobresalientes labores y acciones sociales en beneficio de la mujer, tendientes a mejorar el estado físico, psicológico, social, educativo y familiar, así como de dignificar la calidad de vida de las mujeres de este municipio. Los documentos que deben acompañar las propuestas de las personas físicas son acta de nacimiento, identificación oficial, currículum, semblanza, carta propuesta firmada por instituciones y organizaciones. Los requisitos para las personas morales son acreditar mediante su decreto la creación o acta constitutiva, identificación oficial del titular o representante, semblanza y carta propuesta. La fecha para la entrega y recepción de documentos iniciará el día viernes del 19 de mayo y concluirá el lunes 19. El lugar para recibir la documentación son las instalaciones del Instituto de la Mujer Moreliana, situado en Bartolomé de las Casas, número 491, Colonia Centro, en horario de 8.30 a 16.30 horas. Carla Yala, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana y lo esperamos el lunes en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Camina. Disfruta. Observa. Nuestros espacios públicos son marco de historias, de conversaciones. En ellos surge la vida social y comercial. Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar, al paso, las cientos de historias que se tejen en sus aceras. Camina tu ciudad. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. En Michoacán, inversión histórica en obra pública. Reconstruimos la red carretera estatal. En 105 municipios realizamos 192 obras públicas. Transformamos el libramiento de la capital michoacana en un circuito interior de movilidad continua. Además, se moderniza el centro de convenciones y exposiciones de Morelia. E inició la construcción de la primera etapa de la ciclopista Morelia Pátzcuaro. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.